Bueno chicos estamos aquí en un nuevo vídeo de Brawl Stars para el canal y en el vídeo de hoy vamos a jugar por fin el nuevo modo de juego agarra el trofeo No sé si recordáis pero anteriormente yo en los vídeos estaba comentando, madre mía la garganta que me ha pegado ahí un... no sé que la pasa pero bueno Anteriormente estaba comentando de que este lunes salía un nuevo modo de juego lo que yo no tenía claro cual modo de juego salía En este caso ha salido agarra el trofeo así que le vamos a dar cañita y también antes que nada de decir y de que si queréis un saludo Lo único que hay que hacer es ponérmelo por los comentarios y en el próximo vídeo tendréis vuestro saludo Así que chicos ahora sí que sí vamos con el vídeo Estamos dentro de los juegos chicos por fin así que vamos a dar cañita a agarrar el trofeo Lo que no sé es que personaje puede ser mejor aquí o incluso peor porque la verdad que es la primera vez que voy a jugar este modo de juego Lo que voy a hacer es pillar un low porque yo creo que el low aquí con el hielo y tal yo creo que puede joder bastante y puede molar mucho Así que vamos a dar cañita chicos vamos a ver qué tal y oye a ver me molaría que algún día dejase de salir No os lo digo en serio lo de la cobertura lo del wifi ese raro tío que aparece tanto Hazte con el trofeo pero a ver yo que tengo que hacer con el trofeo exactamente Ah es que tiene el trofeo más tiempo gana Ok 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 besito Vale Entonces si yo hago esto Yo puedo poner un ejemplo veis Veis vale Muy bien vale ahí está la rosa Pongo la ulti aquí Y no no les cuesta mucho venir veis low low está rotísimo aquí eh El mejor personaje Madre mía el mejor personaje de agarra el trofeo Aquí lo tenemos chicos Que locurote Madre mía manuelotos Y a la jackie madre mía que me ha pegado la jackie bro Rayadísimo con la jackie Vale he aparecido aquí arriba vamos a ver que es lo que ocurre Eh buenísimo ese primo Vale yo creo que la verdad que estamos jugando bastante bien este modo de juego Y agarra el trofeo se puede decir que es un Eh bro No vale me la pierdo al menos Porque es casi no 79 80 81 82 83 No Que muero Ah increíble bro Me rayo me rayo Uy el primo Como esquiva el primo El esquivador Nada aquí el low está mamadísimo chicos Ya os digo la ulti aquí del low molesta muchísimo Así que yo creo que está bastante GG Vamos a la regañita madre Ah 15 batallas Nah increíble Increíble misión 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 Donde estoy yo no lo tenía en cuenta Madre mía bro La misión más rota de todo Bronestars Ah suena restringida Ah No está O si espérate Si gano 8 botén Suena restringida Vale 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 Nada yo aquí mirando las misiones Haciendo mis cosillas Ya me verá guapo Porque tengo la garganta como rasposa No sé por qué Vale Listo perdóname chicos En un vídeo sé que no debería haber hecho eso Pero bueno Tiro Cuidado Vale A ver Yo puedo jugar bien con el low Vale lo puedo hacer lo mejor posible Pero una cosa es eso y otra cosa es sacarme el corazón de la partida La verdad que yo ya tanto no puedo hacer ¿No? Muy bien Se ha quedado el primo encerrado Se ha quedado el primo encerrado ¿Qué hace bro? Me rayo bro ¿Qué hace el tonto ese? Lo han encerrado Lo han encerrado Se ha encerrado Es tonto Increíble Increíble bro De verdad De verdad Yo flipo en estas cosas bro Me rayo Me rayo Es increíble tío Ey manolete Jugamos al balon sexto Mis tiempos Madre mía Madre mía Pro player Se continúa la partida Ponemos aquí la ulti de low Que ojo Quita bastante daño Y causa bastantes estragos En la partida Y la verdad Que estamos jugando bastante bien Hemos encerrado además A un primo ahí arriba Es cosa que me está haciendo Literalmente bastante gracia Pues es la primera vez que yo veía ¿Veis? ¿Veis? Es que nada Es increíble Es increíble bro Es increíble Partida Bien jugada con la partida 99-100 Madre mía bro La verdad que me ha impresionado bastante Lo que ha pasado con el primo arriba No sé lo que ha pasado exactamente muy bien Porque ha sido algo muy raro la verdad Pero creo que nuestro primo Si no he visto mal Ha cogido Al primo contrario Y con la ulti lo ha tirado encima O se ha tirado él solo con la ulti No sé lo que ha pasado Tío Pero No sé lo que la gente hace igualmente ¿Vale? Muy bien Muy bien Tiramos ulti ahí Porque No, no, mire, 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 mire Es que la serie Tonta a más no poder ¿Vale? ¿Vale? No bro Me rayo Tío Es increíble Me la han liado bastante a mí Hay que decirlo todo Muy bien Quitamos esto Vamos a quitar la torreta de esta Tío Que se vuelve muy pesada ¿Vale? Muy bien Están ahí arriba con el trofeo Están escondidos ahí Y no me hace Ninguna gracia ¿Qué? ¿Qué hace tío? Mira, mira, mira Es que son tontos Son tontísimos bro Es de locos Es que mira Yo solo me la saco Con un low Porque el loco Bro ¿Qué hace bro? Bro, ¿qué hace tío? En plan ¿Qué hace la gente? En plan ¿Alguien me explica Qué hace la gente Por favor en la partida? Cuando tú juegas Y Y Todas esas cosas De seres humanos Amigo Amigo Ya sé lo que quieren hacer Se quieren meter Quieren que yo les dé el trofeo En plan Quieren que se queden dentro Y yo les dé el trofeo ¿No? Por lo que puedo entender O cómo va la cosa Estoy flipando en colores Ahora mismo ¿Vale? Porque la gente de verdad Tiene unas ideas Tío De tontos Esta partida La hemos perdido Más que nada Porque nos ha tocado Un tontito De primo Que se ha metido dentro Y no puede salir Porque es tonto Y listo Es que no hay más palabras La verdad Pero bueno Vamos a regañita chicos Vamos a ver qué tal Vale Vamos a ver si esta partida Se puede jugar mejor Y no se lea tanto Como salía en el anterior Porque madre mía La gente de verdad Tiene ideas De tontos A la última Buenísimo Tira el trofeo Pero por qué se ponen Aquí un mortis Bro Alguien me explica Eso tío Por qué se ponen Un mortis En un mapa En el que no tiene sentido Un mortis Por favor Un mortis No es para este mapa Tío Rebalándome Por el mapa Vale Si me disparan Bien Bien Madre mía De verdad Tío La gente Que me toca a mí No es ni medio normal Buenísima Sacarla Pero Tyros de aquí ya Vale Bien Bro Tío Tío Me la estoy sacando Yo todo el rato Bro Con las ultis De low Madre mía Increíble la gente No juegan No juegan No saben jugar Bro Madre mía Me la han liado Me la han liado Me la han liado Me la han liado Pero yo Inmune Ah Qué pena Qué pena Qué hace el gay Tirando la pelota Para allá Tírala detrás Cabezón Qué haces Madre mía La verdad Mira Pa' qué está esto Bro Pa' qué está esto Esto está pa' esto Pa' tú Hacer esto Nada Nada Mira Se raya Se raya Vámonos Uy No me ha dado Me ha dado Buenísima Me tiro el Gatiel Buenísima Vale Ahora sí Muy bien Muy bien Vale Me da igual Que te cargas La verdad Literalmente Me da igual Lo que hagas Pero con tu vida Muy bien Nada Ese gail pilla En menos que cargue ulti Y se la saque un poco Y de locos Se la va a sacar Promo Vale Vale Pasala 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 En agarrar el trozo Soy bastante bueno Con low Eh chicos Low va bastante bien En este modito de juego Así que chicos Yo creo que os voy a dejar Por aquí el videito Espero que os haya molado Muchísimo Recuerdo que si os ha gustado El vídeo No olvidéis dejar Un pedazo de like Y compartir el vídeo Con todos vuestros amigos Que no cuesta nada Y se agradecería muchísimo Y nos vemos chicos En el próximo vídeo De Brawl Stars Para el canal Adiós